¡Hey! ¿Quieres llegar a Heroico antes de que se acabe la temporada? ¡SLEE! Pues no te preocupes porque hoy te voy a enseñar los 3 nuevos bugs para llegar a Heroico Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Y que por acá les traigo lo que viene siendo 3 nuevos bugs para llegar a Heroico en esta nueva actualización Bueno, ya hace como 10 días que salió Y que pasa que mañana te voy a enseñar estos 3 nuevos bugs actualizados Para que así puedas llegar a Heroico más rápido y más fácil Incluso en 3 días vas a llegar a ese máximo rango llamado Heroico Pues son unos bugs que están super, super geniales Y que te lo voy a mostrar a continuación Pero antes te quiero recomendar el increíble sitio web de Yanny Droid Ahí vas a encontrar diferentes maneras de como ganar diamantes, pases, élites, códigos y hasta tarjetas de Google Play Ahí hacen unos sorteos que vienen super, super genial Y para participar solo tienes que ir a visitar esa página, ¿vale? Y ya sabes que el link te lo voy a dejar en la descripción Que vas a tener 3 opciones para que tú puedas escoger la que tú quieras Y también te quería recordar que actualmente tenemos un sorteo activo en el canal Para participar solo me tienes que seguir en Instagram, seguir el Instagram de mi hermano Y comentar la última publicación que él realizó, ¿vale? Ya te digo que si todavía no has participado, pues mira, ves y participa Porque el sorteo finaliza el 15 de este mes Todavía quedan 6 días para que participe Así que bueno chicos, dicho todo esto, vamos a pasar con esos 3 nuevos bugs en esta nueva actualización Y que el primer bug lo vamos a hacer por esta parte de acá Ya saben, esto es que es muy famoso chicos, donde está esta plataforma del salto Y que está la torre que hace en el bug de chocar y salir impulsado hacia arriba Pues mira, aquí vamos a hacer el primer bug Ya saben que por aquí suelen pasar muchas, pero que muchas personitas Y que nos va a servir un montón Pues mira, unas cuantas paredes de hielo Vamos a colocar una de esta manera como estás viendo por acá, ¿vale? Y ahora nuestros compañeros nos van a colocar paredes en la parte de atrás Para podernos meter aquí adentro Básicamente este bug también se va a poder hacer solo Si, bueno, si no lo quieres hacer con escuadra Lo quieres hacer solo Pues te pones, bueno, agachado Desconectas el internet Sales corriendo, lo ves a conectar Y vas a poder entrar aquí fácilmente Que es un bug que está súper genial Pero yo por acá estaba jugando unas partiditas con mis compañeros Aquí de Clan, Brian y Yair17 Que, bueno, me ayudan a hacer mucho, pero que muchas bugs Y que por acá ellos me ayudaron a hacer este Pues mira, muy, pero que muy fácil Nos metimos aquí con tres paredes de hielo Bueno, con tres o dos paredes de hielo Se va a poder meter aquí adentro Cosa que viene súper, pero que súper genial Y como te decía que tú si lo quieres hacer solo Pues ya desconectando la internet Y volviéndolo a conectar Pues ya va a bastar para meternos aquí adentro Pues dirás tú ¿Cómo vas a matar personitas desde aquí adentro? Pues solamente se va a poder matar aquí Es con las granadas Pues oye, que venga alguien por aquí Se monta en la plataforma de salto Y va como que a saltar Entonces tú sabes que para calcular el ángulo Se demoran unos cinco segundos O incluso más Bueno, sabiendo cómo van a calcular la llegada Pues mira, tú coges una granada Se la tiras Y ahí se le va a explotar Porque no le va a dar tiempo como que de bajarse Ni de saltar Y la granada lo va a matar fácil Pero que fácilmente Y no podemos matar personitas disparando Porque ya saben que si uno empieza a disparar aquí El juego de Toffee te va como que a detentar algo Y te va a sacar o te va a matar Básicamente eso no lo tienes que hacer Tienes que matar Si quieres matar personitas Vas a poder matarlo Es con las granadas lanzándolos Y así viene súper súper genial Y así vas a estar invisible Y nadie te va a ver cosa que viene súper genial Y ya sabes que vas a ser como que inmortal Invisible en esta parte Pues si te vas a poder salir fácilmente Cuando tú quieras te puedes salir Y si tienes más paredes Pues le dices a sus compañeros Que te vuelvan a meter aquí Y con gusto pues el bug está siempre libre Te vas a poder meter y salir Las veces que tú quieras Dependiendo de cuántas granadas tengas tú Pues se va a salir fácilmente Cosa que viene un bug súper pero súper genial En esta parte de aquí Y que bueno El otro también Les estoy dando spoiler Que el otro también va a ser en esta misma parte Y como les dije El siguiente bug iba a estar en esta misma parte Pero ya va a ser un poco diferente Porque va a ser arriba del árbol este Que tenemos por acá con el pino Que viene súper genial Y dirás tú Oye como llegamos hasta aquí Ya saben con la plataforma de salto Pues aquí vas a poder matar A las personitas que quieran usar la plataforma Y que también vas a poder matar Esas personitas que estén Bueno acercándose por esta zona Porque obviamente tienes altura Y que vas a estar aquí arriba Como especie de un francotirador Camuflaje Con estas hojas del pino Que te van a hacer ocultar Y tú vas a poder matar A muchas personitas Desde aquí arriba Pues mira como puedes ver Es un bug que viene súper genial Un bug como que especie de escondite Que te va a servir mucho Al momento de que juegues en clasificatoria Porque obviamente se va a poder hacer Tenemos la plataforma Y solo hay que saber calcular el ángulo Que te lo voy a enseñar a continuación Y llegar hasta esta parte Que viene súper genial Como te digo vas a poder matar A muchas Pero con muchas personitas Como puedes ver Vas a tener dependiendo El arma que tengas equipada Pues vas a tener mejor alcance Si tienes la nueva Bueno la AWM O una CAR Que tiene mira por 8 Pues vas a tener más alcance Y así vas a poder matar A muchas personitas Desde aquí arriba ¿Vale? Que nos tiramos Al momento de que nos caemos Pues obviamente nos va a hacer Un poquito de daño Pero te voy a enseñar A cómo llegar hasta allá arriba Con este ángulo Que estás viendo por acá Nos montamos ¿Vale? Y como puedes ver El mismo juego se buguea Y te va a llegar hasta aquí arriba Y dirás tú Oye esto ¿Por qué no es un coño? Porque como puedes ver Es un bug Al momento de que nos lanzamos Pues el juego ahí se buguea Y te mueve Y te llegas A esta parte Como si tuvieses Una plataforma Y que vas a quedar aquí 100% Muy épico Camuflado Muy francotirador Y así vas a poder matar Muchos personitas Desde esta parte Cosa que viene súper genial Porque si nos va a servir Al momento de que jugamos En clasificatoria Y si vinimos de la parte De observatoria Pues vamos a tener como que Algo donde ocultarnos Y al momento de que pasen Esas personas que vengan De observatoria Poderlas matar fácilmente Desde aquí Vale Y el último bug Va a ser El del carro volador Pues dirá tú Oye Esto no va a ser Para clasificatoria Si llegar a heroico Si 100% Ya que contamos Con este bug Que salió en la nueva Actualización Con el sartén Bueno Cuando salió el sartén Pues salió Este bug De carro volador Pues básicamente Vamos a tener Una ventaja Porque como puedes Montarte arriba de factory Con el sartén Y el carrito Pues vas a tener Una altura Ya aquí no se va a poder llegar De ninguna manera Solamente nada más Con unas cuantas paredes De hielo Por la parte de la grúa Te vas a poder llegar A esa parte Porque antes se podían llegar Con el planeador Pero obviamente Ya el planeador Lo sacaron De las clasificatorias Pero ahora Podemos llegar Con el carrito moto Con el skin Del sartén Que está buggeado Y nos va a hacer volar Básicamente Y que ahora Podemos aprovechar Este bug Para poder llegar Hasta aquí A la parte De factory Ya estando aquí En la cima de factory Pues podemos Movernos por todos lados Y ahí vamos a poder Frankear y matar Las personas que estén Abajo de la torre Bueno Abajo de factory Más que todo Y así matar a muchas Pero que muchas personas Al igual que también Puedes usar este bug Bueno Lo puedes usar Al momento de que Vaya a cerrar la zona Bueno Ya quedan por decir 10 personitas Pues usas el bug Lo usas El bug Se va a subir El carrito Hacia arriba Hacia arriba Hacia arriba Llega hasta la máxima altura Y tú vas a estar Allá arriba Y como estás adentro De el carro Pues vas a usar botiquines Y si obviamente Se cierra la zona Y va matando A los que están abajo Pues tú estás arriba Y así vas a ir Curándote con los botiquines Y vas a poder ganar Partida Cosa que es una ventaja Para nosotros Y que viene súper Súper genial Básicamente te lo digo Que este bug Te va a servir Hasta que lo corrían Porque saben Que estos clases De bug Pues los vuelven a correr Como estaba antes El bug De la skin Del Pantera Pues ese bug Te lo corrigieron Al tiempo Y este obviamente También lo van a correr Pues deja de pasar Dos semanas O incluso un mes Y ya este bug Lo van a correr El 100% Por eso lo tienes Que aprovechar Al máximo Ahora que está disponible Ya sabes Vas a poder volar Solamente con El carrito moto Y si todavía no has visto Mi video Del carro volador Que es completo Que probamos todo Pero que todos los carros Con los que va a funcionar Pues mira Te lo voy a dejar En la descripción O si no te puedes ir A mi canal Y ahí te va a aparecer Y que está súper genial Ese bug Porque ahí probamos Todos los carros Con este bug A ver cuál De todos es el que va a volar Y solamente se va a poder volar Es en este Y bueno Si quieres ver Todas las reacciones Que pasa con los carros Pues solo tienes que ir A ver ese video Así que sí Por aquí lo vamos a dejar Espero que te haya gustado El video Déjame un buen like Y suscríbete al canal Y activa la campanita Para que no te pierdas Ninguno de mis videos Abajo tendrás el link Para que me sigas en Instagram Y comparte este video Con todos los amigos Compañero Familia Amigos De todos los chicos Para que te den de sus nuevos 3 bugs Para llegar a heroico Más rápido Incluso en menos de 3 días Ya sabes que me puedes seguir Tienes que seguirme Y dejar tu hermoso like Así que sí Nos vemos Hasta un próximo video Adiós 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 Adiós